Hola, les enseño la rutina, otra rutina para mantener la cara madura, la piel madura, escúchame, así, miren, aquí me quedo un poco rojo porque mi piel es bien delicada, me apreté mucho con la toalla, después se quita en segundos, me lavé la cara con almidón, se disuelve con un poquito de agua tibia, no caliente ni helada, eh, porque la piel es muy delicada, al menos la mía, porque es, es una piel delgada, mi piel, además el color es bien delicada, eh, ahorita les voy a enseñar el segundo, otro paso, discúlpenme, aquí, tengo agua con limón, eh, el limón stringe, eh, tiene vitamina C, tiene tantas propiedades, que, no quiero hacer largo el video, pero, ayuda mucho, hasta para las manchas, claro, no hay que salir a solearse, apenas se lo acaba de echar, y hay que echarse un protector solar, depende del tipo de piel que ustedes tengan, bueno, ahorita me lo voy a echar, aquí, en el cuello, porque el cuello, yo, siempre me cuidaba, la cara, pero el cuello no, es un error, ejercicio, no estoy haciendo, porque, porque, como les dije, que me caí, y me puse, a hacer ejercicio, porque no, no sentía dolor, ni, ni en la, de que hubiera bien, me salió diferente, bueno, esta agua con limón, es buenísima, miren, mi piel se me pone roja, porque yo soy bien delicada, pero, en segundos se quita, como si quieren quitar las manchas, de cualquier parte íntima, usen el limón, como de desodorante, también, yo no tenía manchas, oscuras, ni aquí, ni aquí, ni abajo, pero, usé una mascarilla, de guineo, de cáscara de guineo, esa me manchó, pero, me la estoy quitando con el limón, porque, también, las manchas, por la edad, bueno, le voy a hacer un video, para eso, para manchas de la edad, este, este, video, es para mujeres jóvenes, que, se deben cuidar, cuando están a tiempo, de no arrugarse, de no arrugarse, pero, especialmente, para mujeres mayores, que nos queremos ver, bellas, todavía, maravillas, bueno, ahorita, yo tendría, que dejarme, secar esta agua, de limón, pero, agua, con limón, no limón, puro, pero, como se dice, como tengo que echarme, las cremas, me la voy a secar, un poco, solo, a golpecito, así, bueno, ahora, uso, esta crema, si quieren, tómenle una toma, crema, de colágeno, marino, es, es puro colágeno, además, es natural, se llama, óptima, aquí está, ve, miren, hasta el precio, no sé, porque, estaba rebajada, yo compro las cosas, cuando están, en promoción, nunca compro las cosas, cuando están, en precio alto, hay que ser, un poquito inteligente, en ese sentido, aquí tengo, el cierre, de la Rochard, Posad, esta, es muy bueno, también, lo compro en promoción, Rilastil, con vitamina, si, si, quieren, a mí me preguntan, y se lo escribo abajo, eso lo encuentran, por todos lados, Uy, yo me caí, bueno, ahorita, me he hecho, mi colágeno, el colágeno, también, lo tienen, otras marcas, muy bueno, la Vichy, la, la Lancon, que yo la conozco, la tienen, y una crema, que yo todavía, no conozco, porque son, son nuevas, dicen, son buenas, pero no las he usado, yo les recomiendo, lo que yo, he usado, y la otra crema, que es muy buena, es la crema, Pons, pero, yo ahora, no sé, yo conocí personas, que la usaban, y no tenían arrugas, y ya era una, mujer de 70 años, bueno, ahorita, me he hecho, mi, me alisa las manos, mi, serum, un poquito, así, dos gotitas, en el cuello, en la cara, y dura esto, ¿eh? Miren, siempre la mano, así, es muy suavecito, aquí, ahorita, me voy a dejar así, me voy a echar, para, esta, la uso en la noche, o en la mañana, yo cambio, aquí tengo, el arroz, cierro de la roseta, mosqueta, la, el marquio, prove, provincial, dice, pero, yo les puedo escribir, o, háganle una toma, aquí está, o si no, ustedes pregunten, una crema, de rosa mosqueta, porque, todo me está saliendo, mal hoy, miren, y la crema antiarrugas, que no debe faltar, si esta cosa, se me quiere caer, ya arruino el vidrio, para las ojeras, nosotros, que tenemos, un poquito de ojeras, hay que echarnos, crema, para esta zona, ahorita, no me la voy a echar, porque, se me olvidó, no podía usar, tantas cosas, miren, tengo mis grafios, de mi gato, este es un lunar, aquí está, pero, a mí el sol, absolutamente, me mancha la cara, siempre, yo me doy golpecitos, para que penetre, las cremas, no es por otra cosa, pero suave, aunque si eres fuerte, no importa, tanto si sentimos, bueno, hasta aquí, termina, mi, ah, también, este es un pequeñito, un, un, como se dice, uno, para, para el do, protecciones solar, yo uso el 50, para la cara, para el cuerpo, puede usar, que de 30, pero yo, este, pero una vez, no me bruchó los ojos, porque hay unos, que bruchan los ojos, yo, más que todo, uso uno natural, o sea, lo compro, no es que lo hago yo, lo compro, y, no me arden los ojos, porque yo, cuando iba al mar, los ojos, me lloraban, porque, porque usaba, protectores solares, tanto que a veces, no usaba, y por eso, mi carita, se me mancha, si no estoy atenta, los labios, siempre, echense cremita, ve, aquí yo, hago esto, para que ustedes, no me miren, como, para que me miren, yo no me, no me pinto, no me gusta, me pintaba, pero, en de que me esposé, me casé, disculpe, mi esposo, no le gustaba, que me pintara, porque me decía, te da alergia, compré, ve, y ya estoy, ya estoy lista, solo me he visto, y ya puedo salir, porque, no me gusta, pintarme, porque, como le digo, a él, le gustaba pintar, pues, ya no, porque me decía, que me daba alergia, compré, productos, antialérgicos, y siempre fue, la misma cosa, entonces, siempre, tuve problemas, pero, de vez en cuando, cuando, necesito, si, me he hecho, me he hecho un poquito, pero poquito, pero, eso es de vez en cuando, bueno, suscríbanse, denme like, comenten, ayúdenme, que esto vaya adelante, les ayudo a ustedes, me ayudo yo, y a mis mascotas, que hasta ahorita, no les he ayudado en nada, desde la calle, porque, no he ganado, nada, esto, lo estoy haciendo, no me han pagado, ni siquiera, un, un peso, como dicen los mexicanos, bueno, los saludos, espero que les haya gustado, el video, y, 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 me pinté el pelo, no yo, me lo pintó una amiga, ay, bueno, fue una equivocación, yo me lo quería dejar negro, pero, ella, bueno, me trajo unos champús, y unas cosas, cuando vine a ver, ya me estaba pintando el cabello, pero, no me gustó el color, a mí me gusta, este color, este, pero, como yo, me a veces, me gusta probar, tintes diferentes, hoy están saliendo, sin amon, sin amoníaca, voy a ver, me quería hacer una, una, como se dice, una, la compré, eh, como se llama, esta, una para alisar el cabello, y una queratina, vi que otra, yo tuve, no voy a decir el nombre, tenía el cabello, largo como el mío, se lo echó, hoy lo tiene aquí, se lo quemó, eh, ya no me la quiso, echar yo, aunque si fui a un salón, eh, que ahí, pone una, vegetal, me cobran 200 euros, pero, tengo, digo, si después me lo arruinan, y voto, mejor me lo tengo así, pero como una vez, se le meten cosas, puede ser que me haga esa queratina, aunque si miren el cabello, está bonita, sí, creo yo, no lo sé, ustedes díganmelo, y, mi canal, es para ayudarlo, ayudar a la gente que sufre de insomnio, porque yo he sufrido mucho de eso, el estrés, no estrés, no estrés, es un ansia, entonces yo, hago cosas, a ver, me pongo triste, porque yo hago las cosas, con amor, y, ni siquiera un like, me da, será, y, y hay gente, que les dice estupidad, que les pone la cara de otras, yo les pongo mi cara, les pongo mi cabello, mi, mi cuerpo, yo no les digo, eh, mentiras, lo que sale aquí, sale feo, sale bonito, besito soy yo, bueno, besitos y abrazos, que Dios me los bendiga, gracias por los que me dan like, y, a veces, de vez en cuando un comento,